Con el anuncio de la presentación de un proyecto de ley en conjunto con el legislador Fulvio Rossi, destinado a despenalizar el autocultivo y a visualizar el cambio de América Latina y el mundo en materia de drogas, el legislador del Partido por la Democracia, Ricardo Lagos Fever, en compañía del director de Asuntos del Sur, Eduardo Vergara, presentaron el estudio 2012 Políticas de Drogas y Opinión Pública en América Latina. Según las cifras arrojadas por esta publicación, realizada cerca de 4.000 personas de entre 18 y 34 años, correspondientes a 6 países latinoamericanos, los chiles no son quienes consumen la mayoría de las drogas a más temprana edad. De la misma forma, comparándolos con el resto de los países encuestados, el consumo de cocaína es mayor en los jóvenes de Santiago, llegando al 23%. En lo referido al consumo de marihuana, el estudio reveló que los santiaguinos son quienes ven de mayor manera al autocultivo como una alternativa para controlar el consumo y venta. Por otra parte, en términos de legalización, son los bonaerenses y santiaguinos los que muestran mayor adhesión a esta alternativa. A juicio del senador del Partido por la Democracia, Ricardo Lagos Fever, esta presentación muestra que existe un cambio cualitativo de lo que ocurre en América Latina y el mundo, de cómo lidiar y enfrentar el tema de política de drogas. De la misma forma, el legislador anunció que junto al senador Fulvio Rossi, presentarán un proyecto de ley que busca despenalización del autocultivo. Esta presentación que hace el primer informe del observatorio que hemos visto acá, primero, esto no es algo vacío. Acá ha habido un cambio cualitativo de lo que ha ocurrido en América Latina y en el mundo en general respecto a cómo lidiar o enfrentar el tema de políticas de drogas. Este era un tema tabú, hoy día se conversa en la sociedad chilena. Hay dos parlamentarios al menos, el senador Fulvio Rossi, quien habla, que hemos presentado un proyecto para lograr la despenalización del autocultivo. Tenemos presidentes latinoamericanos que sacan un informe para decir que este debate hay que tenerlo porque está fracasando en la lucha contra las drogas y el narcotráfico en América Latina. En la última cumbre de las Américas, a la cual asistió el presidente Piñera y a la cual tanto Asuntos del Sur con Eduardo como mi persona le dio una carta al presidente Piñera pidiéndole que apoyara al presidente colombiano. El presidente colombiano es un presidente de derechas, pero sin embargo él está cuestionando la forma en que la lucha contra el narcotráfico está dando resultados porque es negativo. Entonces tenemos, y por último hubo una elección en Estados Unidos en donde además de que fue reelecto el presidente Obama, dos estados norteamericanos preguntaron en una consulta, aprobaron tener el consumo de marihuana de forma recreacional. No estoy hablando de la forma terapéutica, que lo tienen la mitad de los estados norteamericanos. ¿Qué es lo que hago con esta introducción? Decirle que lo que está acá, en este informe, en este observatorio, estos datos, nos muestran que ha habido un cambio en la percepción ciudadana de cómo abordar este tema. Y esto es un cambio además que tiene un corte generacional muy profundo. No es mi caso, yo soy viejo a esta altura, pero la ciudadana de 35, 40 años y menos tiene una mirada distinta. Ven que hay menos prejuicios, ven que hay una menor estigmatización por el consumo de drogas y por último plantean de manera clara estos datos de que la forma en que hemos encarado la lucha para educar, para prevenir y para combatir, comillas, el consumo y o el narcotráfico está fracasado. Por su parte, el director de Asuntos del Sur, Eduardo Vergara, manifestó que el estudio 2012, Políticas de Droga y Opinión Pública en América Latina, es un barómetro que se ha llevado a cabo en Chile, México, Argentina, El Salvador, Colombia y Bolivia, bajo la premisa que para saber sobre la política de drogas se necesitan herramientas para entenderla mejor. Este es un esfuerzo dirigido por Asuntos del Sur y con la participación de diversas instituciones a nivel latinoamericano, como la Universidad de los Andes en Colombia, el CEMUPRO en Argentina y diferentes think tanks en México, en Bolivia. Y lo que tenemos acá es el primer barómetro que se ha hecho respecto a esta temática en América Latina y simplemente es bajo la premisa y la necesidad de que para entender uno de los temas más importantes de la agenda latinoamericana, como es la política de drogas, el consumo de drogas y el narcotráfico, vemos que necesitamos herramientas para poder entenderla mejor, entender no solamente lo que quieren o lo que creen las élites, sino que también la opinión pública. Nos enfrentamos, las principales conclusiones es que estamos en una generación de nuevos latinoamericanos que no tienen miedo a consumir, que no se sienten tan discriminados como en las generaciones anteriores. También presentan una posición bastante favorable frente a la legalización de la droga como alternativa a los sistemas actuales. Son muy críticos de las políticas gubernamentales de sus respectivos países, también de las campañas de prevención, la gran mayoría de las tildas ineficientes. Y tenemos sectores identificados que son los consumidores que presentan visiones bastante liberales en lo que es el consumo y también en la experimentación en otras drogas. Los niveles de iniciación al consumo han bajado radicalmente. Asuntos del Sur es un theme tag que desde 2007 se enfoca en presentar, discutir y pensar escenarios para América Latina. Está compuesto por miembros ubicados en diferentes países de la región Europa y Estados Unidos. Durante 2011, Asuntos del Sur fue electo como el segundo theme tag más influyente en las redes sociales por la revista French Policy.